¡Sumke, sumke, babae! ¡Sumke, sumke, babae! ¡Sumke, sumke, babae! Bueno, pues nos está pidiendo salsa también, ahorita vamos a complacernos con unas salsitas. Antes tenemos ese tema que nos dice la crumbia de los boliches. Vamos a presentar la crumbia de los boliches en la nueva versión 2014. ¡Vámonos rápidamente con el Grupo California! La crumbia de los boliches con el Grupo California. ¡Vámonos rápidamente con la crumbia de los boliches! ¡Vámonos rápidamente con el Grupo California! ¡Vámonos rápidamente con el Grupo California! ¡Vámonos rápidamente con el Grupo California! ¡Vámonos rápidamente con la crumbia de los boliches! ¡Vámonos rápidamente con el Grupo California! ¡Vámonos rápidamente con el Grupo California! 2 de enero VIX Pedro P La cumbre 2 de enero 2015 Vamos a ver Aniversario de Kabuki Sonido VIX Pedro P La cumbre Porque cuando voy a iglesia A un altar Veigo Y a Dios Padre le pido La bendición Que siempre apoya al barrio más cabrón Esos niños malos Siempre El barrio más cabrón Para ese sicario Inquieto, muy inquieto Niños brother Barrio más cabrón ¿Con quién? Esta noche presente Jockier Para la María La chiquis Y también para Sergio El famosísimo Checos Es el Checos y la chiquis Los recién esposados Eres el 13 de septiembre de 2014 Y el saludo se va hasta Pensilvania Para el famosísimo Chucky Hasta Pensilvania Hoy también para saludar A todos los extraterrestres Como la familia Ramírez Romero ¡Echale sabor! ¡Cuánta! ¡Cuánta! ¡Una de los boliches 2014! Publicidades El Rafa Publicidades El Rafa Publicidades Charmín Publicidades Charmín ¡Vamos! Ahí está por el Coyote y sus suegros Están chupando aquí juntitos San Lucito de la Buena Para Lucio Juárez Sonido Kabuki Báilala, báilala Báilala Así chiquitas para que no te peguen ¿Verdad? ¡A valor! Báilala ¡Vamos! Organización Yafeques El Barrio De Ocheto ¡Se va la cumbia de los boliches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!